¿Pasó algo en el 2018, que es una caída donde casi pierdes la vida? Creo que no está de mal mencionarlo así. No, así fue, Miguel. Me llamó la atención un comentario que había en redes, que pues si te voy a contar algo que nunca he dicho y hace rato lo mencioné. Sí, me preguntaba. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Porque es una caída de cuatro metros y medio. Sí. ¿Qué pasó? Me contratan para cuatro luchas. Yo ya venía luchando, pues que había luchado también en Mérida, luché, de hecho. Entonces, me contratan acá, entonces te pones a entrenar tres meses antes. La primera iba a ser en septiembre, el 28, luego teníamos en octubre, una en noviembre y una en diciembre. Cuatro, una por mes. Empezamos a entrenar, desde que yo empiezo a entrenar había tensión con una luchadora porque yo le reventaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienes de la tele o eres figura pública, no tienes tu licencia y eres luchadora, ¿cómo? No le cuadraba a ella. Pero las demás, sí, yo siempre hablaba con ella y con las demás chavas, es ganar, ganar, muchachas. A mí me traen para traer más taquilla, la lucha libre femenil está empinada, vamos a levantar esto. Entre más chamba tengamos, entre más gente venga, van a seguir aquí, chavas. Yo solo vengo por cuatro luchas. Yo la entiendo, ¿me entiendes? Les entiendo y más esta persona en especial que no le aplaudo lo que hizo porque jugó con mi vida. Yo estoy a punto de morir, en ese momento tenía dos hijos, madre soltera, me la pelaba sola y mis hijos son lo único que ellos tenían en ese momento. Y jugó con eso. Se atrevió a no agarrarme y casi me mato. No fue un accidente, Miguel, yo siempre lo manejé porque amo la lucha libre y la gente no cree mucho y pensaban que era una payasada. Y es algo muy serio, los golpes que te das, hay personas que han fallecido, yo me salvé, que mi golpe fue, no sé si lo viste. Caíste directo en el concreto. No lo viste. Sí, claro. Y lo peor del concreto es que yo caí primero con esto, luego con las costillas y al final las piernas, porque la que le tocaba, la justiciera, esa luchadora, la justiciera, nunca lo he dicho, lo voy a decir. Porque no me parece lo que pasó en mi caso por envidia, por egoísmo de las demás muchachas, o sea, no de ellas, me refiero a de ellas, ensuciar el trabajo de las demás chavas y de mío, porque es un trabajo, la lucha libre. Te digo, te la partes meses antes entrenando, desde los entrenamientos yo le caía bien gorda y yo portándome sanamente, no a mi amiga y el café, pero sanamente, le digo, oye, vamos a hacer esto en grande, va a haber más chamba. Y yo entiendo, tienen 15, 20 años, ellas luchando, partiendo de la madre, no figuran, les pagan bien poquito y llegas tú y te pagan con madre, pero yo siempre lo he manejado de la manera así, comadre, yo no soy luchadora, pero lo que estás haciendo, o tu ambiente está empinado, vamos a levantarlo, para que la gente venga. Eso es lo que quiere el promotor, cosa que ella no entendió. Bueno, me iban a recibir dos muchachas, ella y otra, la chacala. Si te refieres cuando te avientas. Sí, me iban a recibir dos, tú las tienes que derribar, a la hora de la hora me dicen, van a ser cinco. Dije, con madre, más vuelo todavía, porque más me tenía, las tienes que derribar, no te van a cargar de princesa, es lucha libre. Entonces yo me impulsé muy cabrón, muy cabrón, y ella en el video, y lo voy a decir así, porque así fue justicia, te quitaste adrede, jugaste con mi vida, casi dejas a mis hijos sin mamá y eso no se vale. No quise meter una demanda contra ella, porque atentó contra mi vida, aunque estábamos haciendo deporte, eso se llama alevosí y ventaja. ¿Has escuchado esa frase? Eso es alevosí y ventaja. Porque ella se quitó, ella le tocaba esta parte de mí y se ve donde ella hace esto. Entonces, yo vuelvo de este lado, lo primero que le iba a caer esto y luego esto y luego eso. Se quita, ya no le dio chance a las demás de agarrarme. Y yo directamente con esto caigo, había un poste, había unas varillas, o sea, unas rendijas, y en el concreto, porque ahí no había alfombra, y me doy. Así, esto de aquí en mi cabeza se vino por abajo, no físicamente, por dentro. Todo esto se me aplastó, no veía, no escuchaba, nada más el piiip, te dije que me habían asaltado en Canadá. Mi segundo putazo del lado izquierdo fue ese, yo quedé sorda y nadie sabe. ¿No escuchas del lado izquierdo? Del lado izquierdo yo no escucho. Ahí me pasó el 28 de octubre, esto fue el 28 de septiembre, esto fue el 9 de octubre, 11 días después. Hola, Carolina, soy justiciera, la verdad me da mucho gusto verte, mucho mejor, lamento mucho lo sucedido, de verdad me asusté mucho ese día. Duré varios días sin poder dormir bien, recordando tu caída, pero qué bueno que ya estés mejor. Espero te recuperes muy pronto y si te gusta la lucha, te puedo recomendar un buen maestro, incluso si gustas, te invito a entrenar lucha los sábados a las 11 am para que te sigas preparando y ya cuando tengas un evento de luchas, no batalles tanto, me pongo a tus órdenes, si gustas, cuídate chiquilla. Cuando a mí jamás me saludó en un entrenamiento, me volteaba la cara, no era digna ni de verme, me daban mis madrazos entrenando en el ring y fue la única que después de 11 días dice que casi no pudo dormir. Sí, cabrona, porque sabes lo que hiciste, no podía dormir de la pinche conciencia que traía. ¿Le contestaste? No sé, Miguel, es que es... ¿Screenshot? Sí, lo tengo guardado. Muchas cosas tengo guardaditas así. Sí, ya me di cuenta. Como la gente tripera que me tira ahí. Imagínate después de casi muerta, que te levanta y te digan todo eso y hay gente que viene y me dice o que han rumurado, ay, que es muy zorra, que es muy corriente, ay, pinche vieja, qué payasa, ay, mírame qué hermosa, o sea, a mí eso no me tiembla, Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!